Antes de iniciar las actividades de tu negocio, requieres realizar una serie de pasos y trámites que te exigen las diferentes entidades del Estado para convertirte en una empresa formalizada. Nosotros hemos identificado 5 diferentes tipos de trámites que un nuevo emprendedor debe tomar en cuenta. Empezaremos con los trámites legales. Persona natural o persona jurídica. Al iniciar un negocio, tienes dos caminos a seguir, como persona natural con negocio o bajo la forma de persona jurídica. A continuación, evaluaremos cada una de ellas para que elijas cuál es la más indicada para tu empresa. Bajo esta modalidad, tú como persona natural puedes ejercer actividades económicas y como tal eres el responsable de todas las obligaciones de tu negocio. Entre las principales ventajas de esta modalidad están, puedes crear y cerrar un negocio fácilmente. El control y la gestión recaen totalmente en tu persona, lo cual simplifica el proceso en la firma de contratos, procedimientos y otras actividades. Puedes acogerte a Nuevo Rus, régimen único simplificado en la SUNAT. Desde 2013, las empresas individuales de responsabilidad limitada, también conocidas como IRN, también pueden acogerse a Nuevo Rus. Por otro lado, entre algunas desventajas, podemos considerar las siguientes. Primero, tienes responsabilidad ilimitada. Esto quiere decir que ante cualquier obligación de tu negocio, debes asumirlos con tu patrimonio personal. Segundo, el crecimiento del negocio depende de tu capacidad para seguir aportando, ya que no existe la posibilidad de incluir nuevos socios. Tercero, una enfermedad o accidente tuyo, podría implicar la interrupción indefinida del negocio. No se requieren realizar trámites en registros públicos, conocido como SUNAR. Ahora, solo debes ir a la SUNAT y solicitar tu RUB, registro único del contribuyente, como persona natural con negocio. Bueno, si vas a iniciar negocios pequeños como bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías, entre otros, es una alternativa. También, para negocios en donde tus clientes van a ser exclusivamente personas y actividades que están comprendidas en el Nuevo Rus, conocido como régimen único simplificado. También, para negocios en los cuales tu posición a riesgo, tu responsabilidad ilimitada, ante potenciales deudas u obligaciones corteseros, sean manejables en relación a tu patrimonio personal.